¡Balazama! ¡Balazama! ¡Échale sabor! ¡Alfonso de Sira! ¡Cumicidades! ¡El Calita! ¡Allá en New Jersey! ¡Vamos a bailar reugenazas! ¡Sabor de cerino! ¡Y estos sonidos fantoche! ¡Esto se llama y se ritula! ¡Cumbia! ¡El impactante pollo allá en Nueva York! ¡Fantoche! ¡Balazama! Esta canción dedicada especialmente para Andrea y su gran amor se llama ¡Toma esta flor! ¡Fa-Balazama! ¡Balazama! ¡Ajá! ¡Echale sabor! ¡Ajá! ¡Balazama! ¡Fumicidades! ¡El Calita! ¡Es el papá de los pollitos! ¡Allá en Nueva York! ¡Balazama! ¡Komorra entre tus manos y guárdala! ¡Balazama! ¡Hoy deshacer la pera si vamos a abrir! ¡De este! ¡Incomparable luz! ¡Toda la organización de la pera de corazón! ¡Te quiero tanto siempre! ¡Fa-Fantoche! ¡Para ven y sonreír! ¡Llegó la banda borracha! ¡Para un son de Zamora! ¡Vija de Guadalupe! ¡Vija de Tepeyá! ¡Fa-Fantoche! ¡Gandana 26 se acaba de llegar! ¡Gompis! ¡Braviel, Santí, Berlín! ¡Esa celosa crecia en la fin! ¡Janalita! ¡Fatecadora, soñadora, princesita, solitaria! ¡Nicky prohibida! ¡La pequeña Angelita! ¡Fandoche! ¡Y oro 13! ¡Y el día de mañana terminaremos! ¡A huevo lo dijo fuerte! ¡Suscríbete lo grito de frente! ¡Somos! ¡Nillo malotes! ¡Azada fuerte! ¡Ay! ¡Gompis! ¡Ahí va! ¡Loro Nielo! ¡Ven! ¡Escuentes de salida! ¡Lacho, lágrimas, vago, travieso, azteca! ¡Lugido, nef, chicano! ¡El machuco, gas, galín! ¡Desmadroso! ¡El pequeño niño, tracaloso! ¡Espíritu! ¡Sondidero, boqui, escubillote! ¡Batochazo! ¡Batochazo! ¡Batoche! ¡Batoche! ¡México! ¡De Rigoberto García! ¡Wey, wey, wey! ¡Batochazo! ¡Toda la organización! ¡Batoche! ¡Cante del sabor! ¡Chicano Locos! ¡Chicano Junior! ¡Batoche! ¡Diablo Depos! ¡Sondid! ¡Batoche! 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 Fafantoche Fafantoche Fafantoche